Mi gente, el día de hoy voy a jugar con todas estas monedas puras monedas ya saben que cada una de ellas vale 20 créditos empecemos con la primera voy a utilizar una táctica de apostar medianas más que nada la mayoría del video voy a estar apostándole a las medianas y bueno ahí sale una mediana que no la apostamos pero tranquilos porque aquí primera mediana que si la apostamos y nos da nada mal, 28 ya ahora vamos a darle vamos a ir cambiando un poco intercambiando un poco cerca, otra más yo creo que está entre naranja y coco lo que sale será una naranja, será un coco una campana cuidado con este tiro 7 y 7, 14 y 5 creo que cuesta 20 tengo para algunos tiros de este y buena 70 ahí recuperamos absolutamente todo ahora vamos a ver si aquí seguimos ganando se dobla nada vuelta todo por 1 52 tenemos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manzana vamos ganándole vamos ganándole como quiera le hemos metido 40 créditos así que vamos a hacerle un tiro así a ver que tal 40 cerca muy cerca pero nada metámosle unos 3 más y yo creo que ya es hora de 3 3, 2, 2, 2, 2 82 o sea que nos cuesta 18 el tiro bueno ahorita ya recuperamos un poco porque tenemos 8 y si lo volvemos a doblar ya serían 16 y nada otra más otro tiro de 18 a ver si vale la pena nada 60 a ver este tiro de acá cerca metámosle un par más para no quedarnos no quedarnos sin monedas le metí unas 3 más no me quiero quedar sin monedas tengo 3 más por acá perfecto 30 más esperemos a que termine de contar porque si no la maquinita se vuelve loca hice 111 nada mal nada mal pero todavía vamos perdiendo así que no podemos permitir esto un tiro de 13 que la verdad es que nos puede dar muy buenos resultados pero hasta ahora nada de nada ahí estamos en los 3 últimos vean 50 más esperemos a que se termine de pasar todo porque si no creo no bueno nunca he hecho esto pero probablemente la maquinita se ponga loca 182 ya no estamos tan lejos creo que con una de 50 más nos nivelamos última de este tiro y le hacemos ya otro tiro 50 más para nivelarnos bueno vamos a empezar doblamos lo que sea que salga mi gente se los juro que doblo lo que sea que salga así sea un bar en este y dos tiros más o sea en los 3 tiros voy a doblar lo que sea esa campana hacia naranja hacia sandía hacia 77 bah cereza hasta pena me da doblar una cereza de por gusto este tiro puede estar súper bueno me quedo con 100 y prometí doblar así que mejor aún bah no puede ser qué mal tiro podía ser bueno pero no lo fue vamos a ver doblo dos veces lo que me cae menos el bar el bar lo doblo una vez nomás cuidado que puede estar ante el mejor tiro no no lo conseguí salvar mi gente despidámonos bien así y un tiro al máximo no me importa perderlo todo quiero irme sabiendo que di todo lo mejor para intentar ganarla si no se le gana hoy día será mañana tenemos por aquí todo por 9 tenemos por acá todo por 9 y en último lugar el 77 que lo dejamos en 7 y le faltan dos más ahí tenemos los dos más por favor mi gente todos con solo idea de la suerte suscríbanse para seguir haciendo más videos este video me salió caro pero quién sabe para por 9 no qué mal mi gente qué mal tiro pero bueno hasta la próxima amigos espero que les haya gustado el video no olviden darle like no olviden suscribirse y hasta la próxima chao chao